Mi amor Mi amor ¡Felicidades! ¡Vamos a ser papás! ¡Felicidades, mi amor! Ay, amor Después de haberlo intentado tanto, por fin Con permiso ¡Felicidades! Mi amor, qué bonita noticia, de verdad ¿Qué te parece si me esperas arriba para celebrar Mientras yo hago una llamada? Pero no tardes, ¿sí? Mira Te espero para celebrarlo ¡Suéltame! ¿Qué, no tienes vergüenza? Ay, ya, mi amor No te pongas así Tú sabes que yo te amo ¡Qué bonita forma de amar! ¡Dejando embarazada a tu esposa! ¿Yo qué? Me iba a imaginar que ella iba a quedar embarazada ¿No se suponía que dentro de ustedes ya no pasaba nada? Sí, ya se iba a hacer Y tú vas a ser mi esposa Entonces cumple con lo que prometiste Sí, mi amor Te lo voy a cumplir Algo se me va a ocurrir Pero ya, no te pongas así ¿Seguro? Sí Mejor ven, dame un beso Esta será la solución para todo esto Mi amor Mi amor Leonor, ven Mi amor, ¿qué te pasó? No sé qué pasó Mi pie, mi pie Mi amor Déjame verte ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Creo que se me pasó la mano No, no, no No era mi intención Mira, a ver si está bien Sí, sí está respirando Freddy 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 Llámanme a 911 Sí, mi amor Tranquila Pero rápido Llámanos Volanos ¿Siento con fe? Ay, gracias Ay, señora Por favor Perdóneme Mira, ya, ya Recoge todo esto Y tráeme algo más de comer Ahora mismo le traigo Un nuevo plato Con permiso Break Esto loó Solo Peg Lee Ser Sí Leute Que lo disfrute Listo, señora Muchas gracias, Day No se preocupe Ay, se me cayó Lo siento mucho, Day No se preocupe, señora ¿Podrías, por favor, traerme una tacita de café? Sí, claro Como diga la señora Gracias Aquí está su café, señora Gracias, Day Ay, discúlpame, Day Pero con este embarazo Este café no me huele nada bien ¿Podrías traerme un juguito, por favor? ¿Un juguito? Sí, un jugo Enseguida, señora Gracias, Daymar Ay, ya me tiene harta esta mujer Ay, qué coraje Daymar quiere un juguito Daymar quiere un café Daymar quiere un sándwich Ay Pero ya va a ver Hoy se terminará ese jueguito Tenga, señora Tenga, señora, su juguito Ay, muchas gracias, Day Ay, que la disfrute Gracias, te puedes retirar ¿Qué creen? Que soy tan ingenua Y mi amor, ¿por qué tan contenta? Por fin tu mujer nos va a meter más entre nosotros ¿Pero qué le hiciste? No importa lo que le haya hecho Pero, ¿por qué mejor no pasamos un rato juntos? Bueno, mi amor Ahora sí, cuéntame ¿Qué le hiciste, Leonor? ¿Por qué no vas a ver? ¿Tú mismo? Al fin No sabía cómo quitarte de mi camino No sé si me escuches, pero Quiero que sepas Al fin Voy a ser feliz con Daymar Porque a ella sí la amo Ella es bonita Tiene un hermoso cuerpo Y tú Ni siquiera sé qué te pasó Por ti ¿Qué me está pasando? Me creíste muy ingenua, esposito Y mira cómo terminaste Ahora esa mujer me las va a pagar ¡Suélteme! Señora, por favor Yo le puedo explicar todo ¡Cállate! Tú eres la única culpable De todo lo que está pasando Oficial Usted tiene las pruebas suficientes Para refundirle Que nunca más salga ¡Llévesela! Claro que sí, señora ¡Acompáñeme! Señora, por favor Escúcheme Señora, por favor ¡Acompáñeme! 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 ¡Acompáñeme!